Si somos un corazón, amor que broma... Ahí está su Romeo, Rosarito. ¿Todo? Quita la casa, ¿qué? Tú sabes, pobre amigo. No, ese pobre muchacho estuvo toda la noche. ¡Ay, pobrecito! Está bien arrepentido de lo que hizo. De lo que hizo, no gordita, de lo que le hicieron. Sí, no lo defienda que usted no vio lo que yo vio. Hola. ¿Qué ha habido, hermano? ¿Todo bien? Ahí va. Sí, te cuento pues que yo ya soy abuelo. ¿En serio, Sigil? ¿En serio? Felicidades, hombre. De una linda niña a de linda, hermano. Qué rico, te felicito mucho, Sigil. Gracias. Espera, 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 Rosario. Eh, eh, eh. Con Virginia sentar las rodillas, no... Después te explico. El astuto. Vamos, hermano. Espérate, espérate, espérate. Ahora no quiero hablar, Francisco, está cansado. Oye, yo estoy aquí parado cerca de seis horas o no sé, algo así, pero dame cinco minutos nada más. ¿Como seis horas aquí parado? Sí. ¿Así de grave fue lo que dice que le tocó autocastigarse tanto? No, no, un momento, Rosario. No, un momento nada, Francisco. Y ya, deme mis llaves. Virginia me hizo una encerrona, como ustedes dicen. Sí, pues no sé cuál de los dos lo disfruta más. Sí, ella haciéndoselas a usted, dejándoselas hacer. Mi amor, no... Así que deme mis llaves, Francisco. No, no, no es lo que tú te estás imaginando. No, no, es que yo no me imaginé nada porque usted no me dio tiempo. Con Virginia ahí sentada, ¿qué? Mis llaves. Mira, mira, yo en cuanto llegué a ese lugar, yo me quería ir, te lo juro. No, sí, pero difícil pararse y caminar con Virginia sentada en las piernas, ¿no? Mis llaves, Francisco. Mi amor, mi amor, estás celosa. Y entiendo que estés celosa, pero no tienes por qué estar... Yo no estoy celosa, Francisco. Me siento engañada. Decepcionada. No, 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 eso sí no me lo digas. Eso no me lo digas, bonita. Porque nada está más lejos de mis intenciones que hacerte daño. Yo jamás te traicionaría, mi amor. Mira, si yo estuve aquí parado cerca de seis horas, no fue por culpa, sino porque sé que estás dolida conmigo, mi amor. Y yo no puedo dejar que te vayas a dormir con ese tipo de pensamientos en la cabeza porque no son ciertos. Yo te amo, mi amor. Tú eres lo más importante en mi vida. Eres la única mujer a la que he amado en toda mi vida. Deme mis llaves, Francisco. No, es que no es justo. No, es que no es justo nada, Francisco. Si usted me encuentra... No, no, deja de tratarme de usted, Pamela. No, y usted ya deja de tratarme de tú. Pero, ¿qué te...? Si usted me encuentra en una serenata con un hombre sentado en las piernas, ¿qué? No, yo voy y lo mato. Yo no voy a preguntar nada. No, no, pero ese ejemplo aquí, aquí, no se puede poner aquí en práctica, no. ¿Sabes por qué? Porque entre hombres y mujeres las cosas son distintas. Ah, sí, claro que son distintas. Porque se necesita ser hombre para que le pasen una cosa así. No, es que me llevaron a una fiesta, a la fuerza, y me tocó bailar, y después me tocó tomar, y después me obligaron a sentarme a una vieja en las piernas, pero yo no hice nada, ¿cierto? Mis llaves. Mi amor. Mis llaves, Francisco. Pues, aunque no lo creas, eso fue lo que pasó, mi amor. Ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran, ¿cierto? Y nosotros no podemos ni siquiera chistar, mi vida. ¿Qué pasaría si un hombre va y se le sienta las piernas a una mujer así como así? Pues la historia termina en una autopsia, y si sobrevive el tipo, bueno, lo demandan, ¿sí o qué? ¿Tú ya ves? Gracias. Yo ahora no quiero discutir más, Francisco. Bien, mi amor, hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. Vivimos en el mismo barrio, trabajamos en el mismo lugar, ¿no? Así que es imposible que no nos veamos. Sí, es así, mi amor, te amo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!